Sí, nos viene bien ese resultado. Creo que aquí en casa podemos hacer mejor las cosas y con el apoyo de la afición también buscar el pase a semifinal. Buscamos siempre aportar para el equipo, para la institución y yo creo que es el renglón en el que es el renglón. Bueno, él maneja bien esa parte, quien puede encajar en cierta posición, dependiendo de las características, pero todo el grupo está consciente de que tenemos que asumir ciertos roles y yo veo al equipo siempre listo y preparado para cumplir cualquier función. Bueno, también el grupo estuvo trabajando un tiempo ahí en un ascenso, entonces sabemos de lo que se trata, de cómo se juega, de qué hay que poner para sacar los resultados y lo tenemos claro para el día miércoles hacerlo bien las cosas, con intensidad y obviamente con lo que hemos trabajado o lo que vamos a trabajar durante este día. Bueno, en las ediciones anteriores se podía tomar así por ser un equipo de ascenso, pero ahora yo creo que sería reafirmar lo que se ha venido trabajando o lo que ha hecho la institución a lo largo de la Copa MX y yo creo que nos viene bien este partido con nuestra gente y con dar la imagen de un equipo competitivo que busca estar en la fin. Sí, pues eso se gana en la cancha y hay que demostrarlo día a día en cada entrenamiento, cada partido y lo importante es el equipo.